Lo interesante de la creación de la bandera, como es bien conocido, es que como al principio había dos tendencias distintas dentro de los revolucionarios, unos que eran independentistas y otros que eran autonomistas, es decir, que buscaban no depender más de España, pero consideraban la posibilidad de seguir dentro de la monarquía española, suponiendo que la monarquía española pudiera convertirse en una especie de federación, como fue después el imperio británico, es decir, distintos países con el mismo rey, pero que se gobiernan a sí mismos. Entonces, esos, ese grupo autonomista que era el que estaba en el poder en el momento en que Belgrano hace la creación, en el primer triunvirato, no querían una bandera, porque es una ruptura abierta y manifiesta y una postura independentista que algunos grupos, entre ellos la figura de Manuel Belgrano, habían empezado a adoptar casi abiertamente. Por eso es que cuando Belgrano decide, en Rosario, que era una pequeña aldea, crear un símbolo nuevo para enfrentar a los que luchaban en contra de la revolución, el triunvirato decide no aceptarlo. Durante un tiempo esa bandera, que al principio era blanca, celeste y blanca, se supone, no entró, no cuajó, pero al poco tiempo empezó a ser adoptada, no directamente por el gobierno, pero sí, primero los soldados, los ejércitos, y finalmente en 1813, con la asamblea de año 13, que da un giro más independentista, más revolucionario, diríamos hoy, sí, la bandera se adopta como un símbolo claro. Y Belgrano queda identificado con ella para siempre, aunque Belgrano es mucho más que la bandera, es decir, Belgrano es... Bueno, el Estado argentino lo eligió como uno de los tres grandes próceres, junto con San Martín y Sarmiento, que tienen un feriado propio, en este caso la conmemoración de su muerte, que se relaciona con la bandera, justamente porque es su gran creación, pero, insisto, es un personaje fundamental para entender a esa generación de revolucionarios que, digamos, transforma... Perdón, que tenían la idea de cambiar su sociedad de antes, dentro de la monarquía, y que a partir de la revolución van a girar una idea de transformación, pero revolucionaria. Creo que la dictadura en su momento deslegitimó mucho los símbolos nacionales. Me acuerdo, esto ya no es historiador, sino de... Yo mismo de pequeño, en la escuela donde gente no cantaba el himno, después de la dictadura, o no quería hacer el saludo de la bandera, etc., por la escuela pública, simplemente porque había quedado muy identificado con el uso que hizo la dictadura, que usaba todo el tiempo la bandera y los símbolos patrios, ¿no? Entonces, con el correr de los años democráticos me parece que eso se fue perdiendo, se fue re-transformando, aparte pasa el tiempo y aparecen generaciones nuevas. Y además, bueno, en ciertos contextos críticos, salvo para el fútbol, en general los símbolos patrios no parecían muy en juego. Creo que en los últimos años tiene que ver también con cierta re-identificación de mucha gente con una idea de nación y de patria, que justamente se diferencia mucho de aquella que había en mi infancia, ¿no? Porque me parece que la idea de argentinidad actual es una idea mucho más interesante, mucho más variada, ¿no? Mucho más... que permite mucho más pensar a Argentina no como que hay un ser nacional, como se pensaba antes, que me parece una cosa totalmente falaz, sino que es una diversidad, ¿no? Es decir, en el Bicentenario hubo una marcha de pueblos originarios que era algo impensable hace 30 años, ¿no? Como parte de la Argentina, ¿no? O sea, un país que se construyó con un mito muy fuerte de país blanco, inmigrante, etcétera, que es solo parte de la verdad. Entonces, me parece que ahora que uno puede empezar a pensar una Argentina menos basada en el litoral, menos basada en Buenos Aires, y menos blanca, menos europea, menos gringa, ¿no? Me parece que... o por lo menos que eso es solo una parte del asunto, me parece que es alguna novedad. Es decir, con los mismos símbolos lo que se está construyendo no es lo mismo.